La encuesta mensual de la Cámara de Comercio de Bogotá evidencia las dificultades por las que pasaron las empresas en mayo a causa de los bloqueos que empeoraron una situación que ya venía grabada por la pandemia. Las cifras de mayo son más preocupantes que las registradas en abril. El 48% operó con restricciones, el 14% cerró definitivamente y el 6% está en proceso de cierre o liquidación. Para el 43% de los empresarios encuestados, los costos de producción aumentaron en mayo con un crecimiento de 12 puntos porcentuales frente al mes de abril. Otro dato que genera preocupación es que el 68% de los empresarios manifestó que la liquidez disminuyó de manera grave y el porcentaje este es el más alto registrado desde que inició la medición el año pasado. Como consecuencia de las dificultades de operación y el aumento en los costos, el 35% de los empleadores manifestó que disminuirá el número de trabajadores, dato que estaba en 30% en abril y 25% en marzo. El porcentaje de empresarios que registraron disminución en sus ventas se ubicó en el 78%, la cifra más alta desde octubre de 2020. Y claro, los pedidos también se vieron afectados y el 76% de los empresarios manifestó que estos disminuyeron de manera significativa. Al preguntarle a los empresarios sobre los impactos directos de las manifestaciones, la Cámara de Comercio encontró que el 4% no operó porque la totalidad de los trabajadores no pudo cumplir su jornada y en general las firmas funcionaron con 59% de su personal. Los empresarios manifestaron que tuvieron que operar al 43% de su capacidad y el 9% suspendió sus actividades de manera absoluta. Hubo una reducción del 46% en ventas y el 18% tuvieron caídas entre el 90% y el 100%. Aún así, los empresarios consideran que en junio podrán recuperar las ventas y los empleos. Las expectativas en ventas pasaron de menos 12% al 19%, pero esto dependerá de no enfrentar más restricciones o bloqueos.